Estás escuchando Castillón Confidencial. Gracias por estar ahí. En las emisoras de Decisión Radio estamos cada día y en Gran Vía Radio Barcelona a las 6 de la tarde, BOM Radio Benidorm a las 11 de la mañana y 8 de la tarde y Radio Montaña Leonesa a la 1. Un abrazo a H50, El Cierre Digital, 24heconomia.com y tantos amigos y digitales que reproducen este espacio o parte de él. El objetivo no es otro que saber lo que ocurre a nuestro alrededor y no creernos casi nunca lo primero que nos cuentan. Y haciendo eso, le aseguro estará usted bien informado, tendrá su propia opinión. Empezamos. Castillón Confidencial. Lo que les voy a contar está en la hoja de ruta de Pedro Sánchez, aunque diga que no. Lo que les voy a dar a conocer ahora lo sabe muy pocos en Moncloa y el propio Pedro Sánchez a día de hoy lo niega, pero está en su hoja de ruta. Quédense con una fecha, 18 de marzo, 18 de marzo. Queda muy poco, ¿verdad? Ese día, de aquí 10 días, Pedro Sánchez ha convocado al Comité Federal del PSOE y es un sábado. ¿Para qué? Entre otros puntos hay uno que Sánchez tiene en su agenda. Romper con Podemos. Lo que les estoy contando a día de hoy está en un plan prefijado del que saben pocos, Félix Bolaños y pocos más. El proyecto de Sánchez pasa por no ir jamás a la oposición, por no perder jamás las elecciones y aunque las pierda, seguir gobernando. Sánchez no piensa estar como estuvo Rajoy años esperando a que le votaran para volver a Moncloa. No. Él o es presidente del gobierno o no es. Por eso en su hoja de ruta ha empezado a mostrar los dientes. Hace dos meses que se ha dado mucha prisa en aprobar la rebaja de la malversación, la eliminación de la sedición, hasta la toma del Tribunal Constitucional. Todo con una prisa inusitada, convocando hasta en días navideños al Congreso de los Diputados para aprobar a toda prisa. ¿Por qué tanta prisa? Nos preguntábamos en aquel momento. Bueno, porque en su hoja de ruta estaba que en marzo, a lo más estirar primeros de abril, quiere romper la coalición de gobierno con Podemos. Eso significa romper también con Bildu y romper también con Esquerra, intentando que tenga un efecto que le salve de las malas encuestas que dicen que fracasa y pierde no solo municipios, sino comunidades autónomas en toda España, hasta las que tenía más seguras. Es cierto, el caso de Tito Berni ha precipitado las cosas y no solo el caso de Tito Berni, el fracaso con los túneles en Cantabria y en Asturias y tantos y tantos casos más que le han dado una vuelta de tuerca inesperada a Pedro Sánchez y le han hecho acelerar su calendario. Sánchez se va a quedar solo en cuanto rompa la coalición de gobierno con tan solo 120 diputados. En verano, hacia julio-agosto, alcanza España y él la presidencia de la Comisión Europea, algo que le toca por calendario, va por orden alfabético, pero que él dirá que se apropia por lo bien que lo ha hecho, por la maravilla de reparto de fondos europeos, por cómo ha capeado la pandemia. Ya le conocen. Volverá a amar la bandera española, volverá a hacer actos con la bandera de nuestro país, repudiará a Podemos, a Esquerra y a Bildu para intentar volver a engañarnos. Tienen nueve meses largos hasta las generales. ¿Y cómo va a gobernar? Con pactos puntuales con el Partido Popular. ¿Con qué intención? Que en las próximas generales, si Sánchez pierde, como apuntan todos, pero Feijóo no gana con mayoría absoluta, como apuntan todos, le va a proponer un gran acuerdo de gobierno al PP. Para que la lista más votada, que podría ser Sánchez, gobierne con el apoyo del siguiente. De manera que podemos encontrarnos con un gobierno en España entre PP y PSOE, con Sánchez de nuevo, o de presidente, o de vicepresidente traidor. Pero, señor, prepárense porque esta hoja de ruta está encima de la mesa. Feijóo no la ve extraña, prefiere a Sánchez que a Vox. Lo que les digo, Feijóo prefiere a Sánchez que a Vox. Y Sánchez jamás estará en la oposición de este país. Las últimas horas han sido curiosas, porque ante la falta de argumentos Sánchez, se ha tenido que remontar a 28 años atrás. Escuchen. Cuando hay un polizón, señorías, lo bajamos inmediatamente a tierra. Y le digo algo más, señorías. Cuando yo me subo a un barco, lo primero que hago es comprobar quién es el patrón. Y creo que ustedes me entienden. Se refiere a aquella foto de Feijóo con un narcotraficante, ¿recuerdan? Pero es que aquello es de 1995, que han pasado 28 años. ¿De verdad es lo único que le puede sacar a Feijóo? El pacto está cerca, el acuerdo con Podemos se rompe, y Feijóo va a ser el nuevo aliado de Sánchez. Al tiempo. Estás escuchando Castillón Confidencial. Descárgate la aplicación de PideTaxi. María Ángeles López de Celis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí. Estaremos de acuerdo que ha llegado este 8M más dividido que nunca. Ya, por eso, por eso hay que procurar que esto no sea así. Pero mojate, porque hay alguien que ha dividido al movimiento, y no es Lidia Falcone. El movimiento se ha dividido ya desde hace más tiempo. Es verdad que en este momento estamos especialmente divididos. Tú sabes muy bien, y los oyentes que me conocen también, que soy una persona en ese sentido bastante prudente, pero desde luego sé muy bien dónde estoy, y yo creo que los oyentes también. No voy a pedir la dimisión de Irene Montero, porque hoy no es el día. A lo mejor mañana sí. Ay, Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50, bienvenido. Muy buenas. Fíjense lo que ha ocurrido en la diagonal de Barcelona. Una mujer al volante, harta de que un pequeño grupo de feministas le interrumpiera el paso, ha dado acelerón. Se cogen al capó y lleva a varias mujeres que estaban en la manifestación encima del capó esta mujer, unos metros, hasta que frena. Empiezan a golpearle el coche, romperle cristales. Bueno, muy mal por la actitud de esta mujer, pero también muy mal por otras mujeres. Que esto de subirse al capó de un coche porque estoy en manifestación y no quiero que pase. A ver, Serafín, ¿habéis visto gente morir por esto? Es peligrosísimo. Correcto. Parece que lo buscan. Es decir, no, voy a aclararme. Voy a aclararme. Mira, desde luego que está mal. Está mal lo que hizo esa mujer, coger y acelerar el coche. Hay que también saber la situación de tensión, situación de nervios que puede tener. Si va al trabajo y una manifestación... Llegaba tarde al trabajo. Y suerte que era una mujer. Correcto. Que llega a ser un hombre y no quiero pensar. Por tanto, mal. Pero casi peor, y digo casi, casi peor el hecho de la agresión, la violencia que existió sobre esa mujer. Y sobre todo, lo que más me llamó la atención como policía es que iban algunas embozadas. O sea, llevaban... Con la cara cubierta. Sí, sí, efectivamente. Iban embozadas, con lo cual a mí, de verdad, yo no sé... La situación era un poco rara, un poco ambigua. Digo, pero ¿qué está pasando? Realmente te preguntas, ¿qué está pasando? Bueno, escuché en el audio, porque hay un momento en el que una de las chicas, es verdad, que lleva la cara tapada, que dices, hombre, si te manifiestas por el 8M, ¿por qué te la tapas? Le dice a la que graba, no grabe, no grabe es esto. Fíjense. No grabe, se han oído. Y están golpeando, como con un destornillador, una de las ventanas del vehículo, destrozándolo a patadas, ¿no? Bueno, esto es lo que intentamos que no ocurra. Esto y otras sinvergüenzas me vas a permitir que, ya sé, María Ángeles, que tú eres activista, pero el feminismo no puede cubrir la delincuencia, ¿estamos de acuerdo, no? Una cosa y otra. No tiene nada que ver una cosa y otra. Bien. Pues en las últimas horas, un grupo de mujeres dicen ser feministas con reivindicaciones feministas, pelucas violetas, emblemas feministas, se han metido en el Carrefour de Leganés. Y ha ocurrido esto. Esto está apagado, que no llegó a fin de mes. Y se van llevando objetos de las tiendas. 36. ¡Uuuh! ¡Fatalísimo! Esta es que está la vida fatal. Esta reivindicación ha durado lo que han querido. Han estado robando, que es como se llama lo que han hecho bajo la excusa del 8M, y han salido por la puerta. Dos vigilantes de seguridad que han visto cómo se metían comida en los bolsillos, las han estado persiguiendo por la calle. Y, Serafín, me dicen que han llamado a la policía y cuando han llegado a su altura, se han enzarzado a empujones y han zarandeado a los policías que las querían pedir explicaciones y que devolvieran lo robado. Bueno, hasta el punto que el zarandeo ha sido tal que dos han acabado detenidas. Y ahora tenemos a esta asociación feminista diciendo libertad, libertad a las detenidas. ¿Esto qué es, Serafín? ¿Esto qué es? Mira, si me permites desde un punto de vista teórico, sabes que yo me dedico a la enseñanza, esto, puedo decir dos cosas, o dos cosas sobre esto. En primer lugar, no es espontáneo, es organizado. Hay alguien detrás. Eso no sale así como así. Es decir, un grupo de mujeres no entra en un Carrefour y se pone a robar. No, eso está organizado. Vamos a hacerlo y cierta planificación. En segundo lugar, son meras imitadoras. Meras imitadoras de lo que hemos visto en España. Por ejemplo, con verdaderas, y digo verdaderas, manifestaciones violentas, como fueron, por ejemplo, los CDRs que acabaron en disturbios. Fíjate, lo peor de una manifestación es que acabe en disturbio. ¿Por qué? Porque salen todos los telediarios. Eso es lo que busca abrir un telediario. En este caso, no creo ni que lo consigan. Por tanto, en primer lugar, es ridículo, absurdo. Lo que han hecho, en segundo lugar, está planificado. Ahora, que alguien reclame, pues ya sabes quién lo puede. Y digo puede porque no me atrevo a decir que han sido ellos quién lo puede planificar. O quién lo puede haber, de alguna manera, dirigido. Quien ahora pide la libertad de dos personas que cometieron un atentado a gente de autoridad. Mira, si has hecho esto, tienes que pagar las consecuencias. Y no hay más. Sin duda, sin duda. ¿Esto es feminismo, María Ángeles? Pero, ¿cómo va a ser el feminismo? Vamos a ver. Estas sinvergüentas, además, muy jóvenes. Feminismo, por Dios, un respeto al feminismo. Vamos a ver, estas señoras, o lo que demonios sean, se han escudado en que hoy es 8M para hacer, pues, este tipo de cosas que no tienen nada que ver con el feminismo, ni con la reivindicación de ningún derecho a la igualdad. Hace esto, igual que, en mi opinión, Irene Montero, ¿qué daño hace esto e Irene Montero al feminismo, a la mujer, a la igualdad, a la lucha de años? ¿Qué daño hace este tipo de gestualidad de sinvergüenzas, caras duras, ladronas, que acaban vistiéndose con un emblema, creyendo que así las van a dejar? Porque entiendo que el objetivo es hoy, del día que si hago esto, esto es como un piquete informativo, pues, venga, pa'lante, que no me dirán nada, me lleno la nevera gratis, ¿no? Pero el objetivo, si me permites, es abrir el telediario, es decir, que hoy sea primera noticia en Antena 3, en Telecinco, en la primera o en 4, eso es lo que buscan. Mira, tenemos unas imágenes impactantes de varias mujeres que están robando y que reclaman... Si no, no lo graban y me parece en la grabación que han sido ellas mismas, o sea que me cuadraría lo que estás contando. Efectivamente, esto está organizado, buscado, planificado para abrir un telediario y para ser noticia hoy. Si no son noticia, pues de alguna manera no existen y es lo que buscan, sobre todo el sector radical, porque esto no es un feminismo, como muy bien habéis dicho, estos radicales. Bueno, tengo algún mensaje en el buzón de voz, recuerden, este teléfono. Nos vamos a ir a Logroño, porque en el Conservatorio de Música de Logroño han puesto un pedazo de pancarta, pero como de 5 metros de largo por 3 de alto, que pone, y os voy a leer textual, perdónenme ustedes, oyentes. Ninguna mujer nace para puta, y esto muy grande lo de para puta. No existirá igualdad mientras haya prostitución. Firma Unidas Podemos, La Rioja, tal. Ninguna mujer nace para puta. Bien, Violeta, que es de Logroño, es oyente, seguidora, dice que está hasta arriba de ver este cartel y que los niños no deberían verlo. Este cartel está en La Rioja, en un sitio donde es el Conservatorio de Música de Niños, sobre todo, donde aprenden música. Lo ve todo el mundo. Esto es una vergüenza. Se pasan ya, se pasan ya. Tanta igualdad, tanto... Es que ya odian a los hombres. ¿Es normal un cartel así ayuda, tú crees, María Ángeles, o perjudica? No, hombre, no. ¿Cómo va a ayudar? Mira, de todo lo que estamos hablando, espero que de verdad esto acabe siendo, bueno, pues anécdotas puras, anécdotas. Cosas que no van a tener ninguna repercusión porque es imposible reivindicar nada, incluso en situaciones que a lo mejor en las que yo no estaría de acuerdo, pero tengo que reconocer que vivimos en un país libre y las cosas que hay que reivindicar se reivindican. Pero además hay unas formas, hay unas estrategias, hay unos principios y cuando todo eso falla, pues lo único que haces en vez de reivindicar es tirarte piedras contra tu tejado. Pero es que además perjudicas a los que no están de acuerdo con estas formas de reivindicación. Sí, sí. Pero el cartel no lo quita nadie porque si alguien lo quita, Serafín se le agorda. Y claro, el conservatorio es un lugar donde van muchos niños y niñas y es un espacio público. Alguien debería retirar. Como ese hay muchos en España en el día de hoy, ¿no? A eso iba. Efectivamente, además es un lugar público, debería ser retirado, en este caso por la policía local, dado que efectivamente, como muy bien dice la oyente, pues puede perjudicar o puede ser dañino para los menores sobre todo. ¿Me dejas que te lea un tuit? Por favor. Feliz día para todas las mujeres, dice aquí en un tuit. Dice, especialmente, especial mención, para las violentadas, para las coaccionadas, para las obligadas a prostituirse, para todas aquellas que son utilizadas en mayúsculas, utilizadas en mayúscula, por nuestros políticos y políticas. Yo creo que hoy es el día de reivindicar para esas mujeres que realmente lo necesitan. El tuit es tuyo. Sí. Muy bien. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Estás escuchando Castillón Confidencial. Aquí seguimos. María Ángeles López de Celi, secretaria de los presidentes en Moncloa. Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Y, señores, el diario El Mundo vuelve con otra exclusiva de Negreira que da la vuelta al planeta, porque todo lo que pasa en el Barça es internacional. Año 2020. La Liga la ganó el Madrid. El Madrid de Zidane, seguro que lo recuerdan. Y con polémica en los vídeos y el arbitraje. En ese momento, Negreira envía un mensaje a Bartomeu, que hacía dos años había prescindido de los servicios del número dos de los árbitros, y le dice, yo puedo ayudaros con el bar. Conmigo os habría ido mejor. Esteban Urreiz Tieta, subdirector del Mundo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alberto. Vamos, Blanco hay en botella, ¿no? Este es el mensaje de un Enrique de Greira a la desesperada, que dos años antes había roto, o mejor dicho, el Barça había roto con él, le había dejado de pagar, y en un último intento, por recuperar esa relación tan lucrativa para él, dice a la directiva del Barça que les puede ayudar con el bar, y les añade que si le llegan a haber tenido contratado, les hubiera ido mucho mejor esa temporada con el vídeo arbitraje. La respuesta del FC Barcelona fue ninguna, dieron la callada por respuesta, y ahí quedó, ese es el último contacto, las últimas señales de vida entre el ex número dos de los árbitros y el FC Barcelona. En aquel momento, el bar, ¿quién lo manejaba? ¿Rouras? Bueno, sí, en cualquier caso, se atribuía el señor Enrique de Greira una... Claro, aquí la pregunta es si se echó la chulería de yo te podría controlar el bar o realmente, porque con Negreira siempre estamos así, no sabemos si tenía realmente poder o no, pero cobrar, vaya, si cobró, ¿no? Bueno, no se lo cobraba, sino que él mismo deja claro que lo que vendía era su influencia con el estamento arbitral, tanto en este tipo de mensajes como en los burofaxes que mandó al FC Barcelona, diciéndole, me habéis venido pagando durante muchos años por favores y confidencias. Sí, sí, más claro el agua. Oye, estoy preocupado con dos detalles importantísimos de este caso, Negreira. Uno, la fiscal del caso se ha jubilado voluntariamente, justo cuando ahora Fiscalía empezaba a hacer algo y va a denunciar al Barça por corrupción continuada en el deporte. ¿Qué significa esto? Bueno, no debería significar nada, desde luego es una llamativa casualidad, pero la Fiscalía sostiene que sigue su curso, que tiene la denuncia prácticamente terminada, que le faltaban unos últimos flecos, por lo tanto va a ser cuestión de horas la interposición de la misma y va a haber un proceso judicial. Lo que es llamativo, y yo creo que lo hemos comentado en este programa en alguna otra ocasión, es que la Fiscalía no haya judicializado antes este asunto, no haya registrado los domicilios de Negreira, le haya intervenido sus dispositivos móviles, sus teléfonos, sus ordenadores, para ver realmente hasta dónde llegaba esa influencia de la que tanto presumía y por la que tanto cobraba. Claro. O sea que ya veremos. La segunda, nadie sabe dónde está el dinero. Hablando con otros compañeros que han hablado con su exmujer, estuvo casado más de 40 años, la mujer dice que en casa no llegó nada, que incluso algunos meses pasaba apuros y tenía que pedir prestado, él no tiene propiedades, al menos opulentas. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están tantos millones, Esteban? Pues esa es una de las preguntas del millón. Es decir, no hay ningún signo externo de riqueza en Enrique Negreira en estos momentos, como tú bien dices, no tiene propiedades a su nombre. Sus sociedades, con las que cobraba del FC Barcelona y que percibieron casi 7 millones de euros, tampoco tienen propiedades. Apenas tiene un Peugeot a su nombre. Vamos, un coche muy normal. O sea, te cobras 7 millones si tienes un Peugeot antiguo, ¿no? Sí. Pero esto me recuerda a Puyol, Esteban. ¿Te acuerdas? Sí, sí. O sea, el padre no vivía de forma muy austera. No, no, el padre, desde luego, jamás dio, levantó sospechas en ese sentido, ni había ningún signo externo que pudiera llevar a pensar que manejaba una gran importante cantidad de dinero. En cualquier caso, hay un elemento muy relevante, que es que Enrique Negreira sacaba grandes cantidades de dinero en efectivo de sus cuentas bancarias periódicamente, y por lo tanto, queda por ver dónde ha ido a parar ese dinero. Increíble. Bueno, tendremos más capítulos, Negreira, hasta que veamos que alguien hace algo. Un pinchazo telefónico, una detención, un... No sé, pero es tan vergonzoso esperar meses a que destruyan pruebas, si es que las hay, más allá de lo que estamos viendo estos días, que nos da cierto apuro mantener esa información delictiva solo en el ámbito periodístico, que no debería ser así. Subdirector del diario El Mundo, Esteban Urristieta, un abrazo fuerte, cuídate. Un fuerte abrazo. El agua de Vichy es más que benéfica para la salud. Tiene infinidad de sales minerales. De forma natural, usted va a regenerar su cuerpo, su hidratación y su mente. Reduce el colesterol malo, combate la acidez de estómago, evita la osteoporosis. Son informes médicos, están en la página web vichycatalan.es. Ahí está toda la información. El agua de Vichy Catalan, además de hidratarle, tiene burbujas nacidas de forma natural en el fondo de la tierra, no añadidas por la mano humana. No pierda la posibilidad de tener en su casa algo tan benéfico que antes se vendía en farmacias. Y visite el balneario de Vichy Catalan, le va a encantar. Agua de Vichy Catalan merece la pena. Cada día, antes de irse a dormir, a descansar, tómense un vaso. Verán qué buenas digestiones. Vichy Catalan, agua buena. Castillón Confidencial Hay mujeres que no han participado en ninguna manifestación del 8M por propia voluntad y quizá las que más necesitaban haber estado ahí. Pero lo tiene muy claro y a ellas no se las manipula. Hoy el comentario del programa lo deja Ángela, trabajadora sexual. Hola, Albert. En mi caso, como mujer y trabajadora sexual que ejerce de manera libre, independiente y sin ningún intermediario, me desmarco de cualquier tipo de manifestación feminista este 8 de marzo. Esto te lo digo en mi nombre y en nombre de otras compañeras con las que a diario tengo comunicación. No me siento ni nos sentimos identificadas con este falso feminismo moralista, mojigato, rancio y puritano que a golpe de fuerza nos intenta vender a diario el gobierno y sus aliadas que resulta que ahora han descubierto la criptonita. Las trabajadoras sexuales, Albert, a diario somos ninguneadas, escupidas, insultadas, burladas, incluso en redes sociales por ese feminismo abolicionista que por un lado está en contra del maltrato pero por otro lo ejerce contra nosotras que también somos mujeres y que sacamos adelante una familia. Creemos que por mucho que queramos si acudimos a esta manifestación correríamos grave riesgo, nos expondríamos incluso a ataques y al odio que ellas siempre ejercen contra nosotras. Ni mis compañeras ni yo formamos parte ni queremos ser parte de ese circo mediático. Bastante daño ya nos están haciendo con la ley abolicionista que va a romper nuestras vidas. No, Albert, el 8M, este 8M a nosotras como mujeres y como trabajadoras sexuales no nos representa. Déjenme saludar a una mujer valiente, guerrera como pocas, esto sí es una mujer y con todas las palabras. Lidia Falcón, presidenta del Partido Feminista, ¿cómo estás? Hola, Albert, que me tienes abandonada, te he echado mucho de menos. No digas eso, que cada vez que lo dices parece que estemos tú y yo con alguna historia privada. Bueno, no, no, si lo digo públicamente es que se puede decir, si no sería clandestino. Y yo tengo también mucha experiencia de la clandestinidad. Te queremos mucho, tú eres ejemplo a seguir, tu trayectoria lo demuestra, y te quería preguntar ¿qué es una mujer? Porque se lo han preguntado a Irene Montero y no ha sabido explicarlo hoy. No, parece que ya no sabemos lo que es, ¿no? Claro, yo iba a darte una definición elemental, biológica, ¿verdad? Es la hembra de la especie humana, por eso tiene los aparatos reproductores en su cuerpo, y eso lo saben desde que salimos del árbol, ¿no? Desde que las monas salieron del árbol, que somos sus herederas, y todas las especies mamíferas pues son así. Pero ahora ha cambiado, ahora ya resulta que el ser mujer pues es el deseo del que tenga cualquiera. Y son los hombres los que lo desean pues se convierten en mujeres así, simplemente. Estamos en una distopía, Alberto, estamos en una distopía. Sí, pero esto... Y la verdad es que no sé a dónde vamos. Claro, esto que podría ser un argumento teórico y ya se ha convertido en ley, en norma, y tú eres abogada, esto es un... Bueno, es que argumento no es argumento ninguno, en todo caso podría ser una fantasía, una pieza literaria, la literatura, la acepta todo, ¿no? Podemos imaginar que volamos y que nos vamos a amar de vivir, pero de ahí a la realidad pues es el paso que hay de la fantasía a la situación material de los seres humanos. Y bueno, se ha convertido en ley por el fanatismo de un sector, no solamente me decían hace poco, porque esta señora es una fanática, sí, sí, la señora esta es una fanática, es una ignorante y además agresiva, pero si estuviera sola pues acabaría en un manicomio, ¿no? Y ya está, ¿verdad? Y también que se cree que es Napoleón, claro, no sé, hay una patología... La señora esta, la ignorante, te refieres a Irene Montero, entiendo. A Irene Montero, sí, sí, no, no, no me escondo de dar el nombre. Hay otras, que está el problema, que tiene entonces un apoyo, un apoyo no solo de las suyas, de esas secuaces que tiene cerca, sino que el Partido Socialista también ha votado que sí la ley. Bueno, le han seguido luego la corte de partiditos que tienen, sí. Sí, pero me gusta este argumento que dices porque nos sitúa en la posición exacta, es decir, si esta señora, Irene Montero, no fuese ministra, su opinión quedaría para artículos de alguna revista de curiosidades y poco más, ¿no? Claro. O como dices tú, a lo mejor en un manicomio, espero que no, para que no llegue a tanto la locura, pero... Bueno, pues yo creo que le iría bien, ¿sabes? Yo creo que podrían quizás salvarla de este, bueno, de este camino imposible que solamente puede llevar a una distopía. A mí me parece que un tratamiento psiquiátrico le iría bien, a ella y a otras más, a menos que sea todo una farsa, no se lo crean, pero saquen algún rendimiento. También me he preguntado quién financia toda esta campaña, porque nosotras, desde el movimiento feminista, llevamos siglos y somos bastantes, no hemos conseguido tener la importancia, la influencia que tienen ellas. Todos los medios de comunicación reproducen sus disparates. Hay periódicos tan ilustres como El País que cada día hacen algo, un reportaje, un artículo, un comentario a favor de la teoría trans. ¿Y esto gratis? Pues mira, yo a la edad que tengo no me lo creo. Aparte de las grandes industrias que se están beneficiando, la industria farmacéutica, la industria médica y quirúrgica, y claro, esto tiene que tener, que no lo sé, no lo sé, es una pregunta que lanzo, a ver si algún oyente se lo sabe, quién es el promotor y el financiador de esta corriente que además coge varios países. algunos ya se están arrepintiendo, pero no hemos aprendido de eso, ¿no? Porque... Sí, sí, bueno, yo tengo aquí los datos oficiales y te voy a hacer la pregunta. A ver, el Ministerio de Igualdad entre entidades ligadas a LGTBI reparte este año nueve millones de euros. Fundación Triángulo se lleva cuatro coma nueve millones entre 2020 y 2022. Este es un clásico el triángulo, es un clásico. Sí, F-E-L-G-T-B-I uno coma cuatro millones en los dos últimos años. Cogam setecientos once mil y así podría seguir. A vuestro partido, el partido feminista de España, el de toda la vida, ¿recibís algo? Cero. Cero euros. Pero no solamente el partido, porque partido como partido se está dentro de la ley de partidos que es más complicada, sino las asociaciones que yo he montado, dirigido y bueno, y trabajado y luchado durante tantos años como vindicación feminista, no recibimos nada. Pero esto es una política que han seguido los gobiernos socialistas desde que se montaron, desde que se montaron en el sistema de subvenciones. Han subvencionado a los chiringuitos que montan sus afiliadas para que hagan las cuatro cosas que hagan. Y a nosotras nada de ninguna manera porque mira, yo tengo un vicio, un vicio que no me puedo quitar, que es el de decir la verdad. Y eso no se estila, eso no está bien. Ya te pasó con Franco y lo sufriste bastante, sí. Ya lo sufrí. De toda la vida lo tienes y ahí no te pueden quitar. Y ahora, pues ya en el crepúsculo de la vida no voy a cambiar porque quiero morirme digna de lo que soy. Pero también hay otras compañeras que estamos en eso, porque hemos organizado una manifestación alternativa a la oficial que preside esta señora y sus amigas y hemos hecho actos y le hemos escrito y hemos planteado las cuestiones que tenemos que dilucidar sin que nos hagan en ningún caso. Claro, hay una cosa que yo quería comentarte hoy y es que el feminismo desde su movimiento social, desde su trabajo en la calle, no tiene influencia, no tiene capacidad de revertir las decisiones del legislativo y del ejecutivo. Tenemos que tener fuerza política. Por eso fundé el Partido Feminista, porque es evidente, ¿no? Los movimientos sociales pues bueno, arman un día una manifestación y se corta la circulación. Y el sistema lo asume perfectamente y cuando hay este fanatismo, porque es más que todo es fanatismo de seguir adelante con la teoría juir, pues no te hacen ningún caso, da igual lo que hagas en la calle. Si tuviéramos la fuerza política que suponen los votos y supone estar en las instituciones, podríamos, creo, influir de otro modo. Por eso nos presentamos a elecciones ahora, ¿sabes? Otra vez... Bueno, es una vieja propuesta. Hace mucho tiempo que tú me hablaste de ello. Claro, claro, porque, bueno, lo hemos hecho tres veces. La última hace ya años en las europeas y volvemos a intentarlo, sobre todo para dar ejemplo, quiero decir que no se pueden quedar paralizadas las mujeres del movimiento feminista, mujeres y hombres y compañeros que tenemos, no se pueden quedar paralizadas con estos rituales, ¿verdad? Estas conmemoraciones rituales que tenemos dos veces al año. No puede ser porque así nuestras hijas y nuestras nietas seguirán con una pancarta en la calle. Totalmente. O realmente tenemos fuerza política. ¿Te acuerdas de aquel debate en el año 18? Lo he sacado ahora por nostalgia incluso, lo he sacado que tú dirigiste en el CAO, en el Club de Amigos de la UNESCO, y lo que decíamos hace cuatro años, lo decíamos y lo hemos dicho también antes. O realmente el movimiento feminista con su ideología, con su programa, con sus propósitos, con sus objetivos, se convierte en una fuerza política o el poder nos considerará un divertimento, ¿no? Bueno, pues las chicas salen a la calle y pasean un rato y tocan el tambor. Y a mí ya querría ver, yo querría ver resultados más tangibles, más evidentes y sobre todo más sensatos, claro. Te saluda María Ángeles López de Celis que ha sido secretaria de los presidentes en Moncloa desde Suárez a Zapatero. María Ángeles, aquí Lidia Falcón. Caramba, a lo mejor nos conocemos. María Ángeles, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El año pasado, el 8M del 2022 coincidimos tú y yo en estos micrófonos también. Ah, bueno, lo vamos encontrando. ha pasado un año, un año, sí. Y bueno, pues hoy estamos otra vez debatiendo un poco todo lo que ha sido. Sí, pero estamos peor que hace un año, ¿eh? Claro, pero esto ha pasado un año y efectivamente no se parece. Ya había una cierta división, pero esto ha ido a un aumento y efectivamente, como tú bien dices, pues... Hombre, ahora tenemos a 80 violadores en la calle por una mujer que no sabe hacer las leyes y no se dejó aconsejar. Bueno, una mujer solo tampoco. No, no, estoy de acuerdo. Por un gobierno. Y repartir responsabilidades. Sí, estoy de acuerdo. Un Consejo del Poder Judicial, 10 partidos que apoyaron esta ley, los letrados de la Cámara, el Fiscal General del Estado, el Consejo de Estado. Oye, ¿qué pasa en nuestro país? ¿Estamos gobernados por incompetentes, por ignorantes o por malvados? Sí, sí, una de las tres. ¿Ha intervenido en esta ley? ¿Han estado dos años y medio discutiendo la ley, Albert? Hemos estado dos años y medio protestando, escribiéndole, llevando propuestas al Parlamento, publicando artículos y tienen letrados de la Cámara. Yo tendría que despedir a todos los que están allí. Yo no quiero pagar a estos ignorantes o a estos sinvergüenzas porque no caben otros calificativos. ¿Qué han hecho? Cuando está... El proyecto de ley pasa por no sé cuántas manos. Todos estos informes que digo, todos estos son preceptivos. Todos se han emitido. ¿Y qué? ¿No los ha leído nadie? Es increíble. ¿Son una pandilla de vagos que no hacen lo que tienen que hacer? ¿O están de acuerdo? ¿O están de acuerdo todos en este horror? Seguramente la respuesta es evidente y no nos gustaría escucharla. Lidia Falcón no cambies no cambies un beso fuerte presidenta. Gracias querida. Hasta pronto. Un abrazo. Lidia Falcón presidenta del Partido Feminista. Estás escuchando Castillón Confidencial Sucesos Entrevista Debate Por fin a la venta la reedición del libro de María Ángeles López de Celis Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas publicado por Guante Blanco Editorial un recorrido único y exclusivo por la historia de la España más reciente desde la zona cero del poder ejecutivo el Palacio de la Moncloa de la mano de su autora secretaria de los cinco presidentes de la democracia en tiempos convulsos como los que vivimos qué mejor que una mirada por el retrovisor de nuestro mejor pasado para recuperar los valores que tan buenos resultados nos dieron entonces María Ángeles López de Celis maneja como nadie la narrativa histórica y convierte esta obra en un auténtico diario de presidencia de gobierno les hará pasar además ratos de lectura inolvidables Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas en librerías habituales y online en todas las plataformas les decía que se nos ha marchado de pantalla aunque tiene mucho que hacer uno de los grandes en el mundo de la comunicación y me dio mucha pena saber cómo su despedida fue así este es el último programa de Álvarez Café aquí se cierra y para mí haberte tenido se cierra un ciclo y más que un ciclo bueno se cierra se cierra una una historia decía decía el poeta que todo pasa y todo queda pero nuestro es pasar para mí ha sido un pasar de 47 años en esta casa entonces ahora bueno pues con la mirada puesta en otros rumbos con otras ilusiones y con otros proyectos así que para mí ha sido un privilegio estar en esta casa y haber disfrutado del deporte durante todos estos años y haber conocido a personajes como tú no sabía así es que bueno seguro que nos encontraremos en cualquier otro sitio por ahí con ¿y qué no vas si nos vamos juntos bueno es cuestión de hablarlo bueno que nos que nos veremos seguro por ahí en cualquier otra circunstancia en cualquier otro lugar en cualquier otra etapa pero eso sí con la ilusión de siempre con la misma ilusión del primer déjame hablar déjame terminar con yo ya me he despedido con todas todos los periodistas de España de 6, 40 y muchos años que seguro que todos te diré yo muchas gracias Jesús Álvarez bienvenido ¿cómo estás? hola Albert ¿qué tal? pues muy bien oye que me ficha Paolo Futre que te ficha Paolo Futre que bonito qué emocionante también 47 años que acaban así no lo entiendo bueno de alguna forma tiene que terminar 47 años en esa casa termina por una ley un convenio colectivo que tenemos nosotros que nos obliga a jubilarnos cuando cumple 65 años y llevan más de 35 cotizados a la seguridad social yo evidentemente pues he cumplido 65 años y llevo no 35 sino 46 años casi 47 llevaba ya cotizados a la seguridad social o sea que que sí o sí me tengo que ir lo que pasa es que lo que no estoy muy de acuerdo es que me tenga que ir en el momento y supongo que les pasará a muchas personas que se tienen que jubilar de sus trabajos de sus empresas de donde sea que te vas casi en el mejor momento de tu vida intelectual profesional y anímicamente entonces bueno pero bueno eso no quiere decir que yo no esté ni a gusto ni satisfecho con 47 años de vida y de trabajo en Radio Televisión Española que me han llenado y que estoy súper satisfecho y además muy agradecido a esa casa que me ha permitido estar como se suele decir en el sitio adecuado en el momento oportuno para haber contado grandes hazañas del deporte en general y del español en particular y o sea pero es precisamente eso lo que no se entiende alguien que ha ganado dos ondas antenas de oro que es imagen de la casa que ha sido director de deportes que ha hecho todo en televisión española hombre al menos una reunión una explicación tú eres amigo de Elena Sánchez la presidenta de Radio Televisión Española yo creo que sí pero yo creo que Elena no tiene nada que ver con esto yo hombre a mí me puede chocar que yo haya intentado hablar con Elena y que no me haya contestado o no me haya respondido yo solo simplemente quería despedirme que quiero agradecer pues eso todos los estos años que he estado ahí en televisión y precisamente me despido cuando la presidenta es amiga a mí compañera que hemos convivido juntos en muchas ocasiones y que ella empezó en el deporte y que yo pues encantado de haber trabajado con ella y que hayamos compartido éxitos y fracasos del deporte español entonces bueno simplemente yo me imagino que yo siempre he dicho que esa casa es difícil es muy difícil porque es muy especial es un medio público que no tiene una definición de la televisión pública que queremos hacer no la ha sabido definir no la han querido no han podido ninguno de los gobiernos que ha estado y que bueno pues tenemos la televisión que tenemos que ojo que no es una crítica yo digo que es la televisión que hay que no es que esté a favor ni en contra sino que bueno que no se ha sabido definir y que no y que no tenemos una situación especialmente estable en esa casa ya a Elena Sánchez le escribiste ¿te ha contestado? no vamos a ver si yo si yo a Elena a verlo ella es que ella me llamó el verano pasado y estuvimos hablando de la jubilación que ella también se tenía que haber jubilado y todas estas cosas pues como hemos hablado otras muchas veces y me dijo Jesús que ya nos toca que nos toca pronto marcharnos bueno pues a mí me sorprendió después que ella cuando le nombraron presidenta de la corporación yo le puse un mensajito felicitándole y tal y luego bueno pues pensé que tenía dos o tres proyectos que quería comentarle para ver si tenía cabida en esta televisión de ahora para el futuro para los próximos meses proyectos creo que interesantes porque bueno reflejaban un poco el resumen de 47 años de trayectoria profesional ¿no? y bueno no sé debe estar muy ocupada no recibí ninguna contestación pero ojo que no quiere decir que que yo lo entiendo que no la estoy justificando pero que yo entiendo que que ese cargo tiene muchas responsabilidades y tiene muchas cosas en la cabeza y y que a lo mejor pues oye pues se le ha olvidado se le ha pasado simplemente no lo ha considerado oportuno pero yo tampoco no a mí me sorprende un poco si eso sí pero que vamos que que lo entiendo bueno ya sabes cómo es el ente público o cómo han montado para que sea ¿no? a mí me da mucha pena yo he trabajado en algunas etapas en esa casa y no entiendo que con 6.000 trabajadores y un presupuesto de 1.200 millones este 2023 de dinero público tengan que estar contratando a productoras externas mientras los empleados están mano delante mano detrás y siempre me dicen es que es más barato contratar a terceros que hacerlo nosotros hombre pues algo falla ¿no? algo falla y ¿por qué no se resuelve ese que es el gran problema de televisión española? Mira Albert dos cosas primero nunca hemos tenido esos 1.200 millones prometidos de cuando Zapatero presidente no ha escrito la publicidad se habló de esos 1.200 millones que 600 eran de los presupuestos generales del Estado y los otros 600 salían de las 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 etcétera 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 nunca llegamos a tener esos 1.200 que hubiese sido una cifra muy respetable para poder para poder manejarnos porque con 1.200 millones puedes comprar muchas cosas y puedes hacer muchas cosas en el medio televisivo ¿no? pues yo que sé deporte premium películas de primer pase grandes series grandes producciones pero pero no no hemos tenido que tener ese dinero o sea nos hemos tenido que conformar con bastante menos y luego bueno pues un poco el decir que se dan a las o sea les dan dinero a las privadas para que hagan sus sus programas y tal pues ahí sí que ahí sí que es un poquito que habría que hacérselo mirar porque yo creo que hay mucho talento en la casa y hay muchas muchas ganas sobre todo de hacer que cuando hemos tenido que hacer se ha demostrado que somos más caros que las producciones o que las productoras pues posiblemente somos una empresa que bueno pues hay gente que tiene ya muchos años de trayectoria lleva tiene tiene los sueldos altos no porque los sueldos los sueldos de la televisión pública nunca han sido nunca han sido grandes sueldos como tú comprenderás como tú sabes pero pero bueno si ganas de hacer ha habido y talento también para hacer ha habido mucho es más fácil que te den el regalo empaquetado y que tú lo emitas pues seguramente será menos conflictivo será menos menos costoso en cuanto en cuanto a horas en cuanto a recursos humanos etcétera etcétera nos ha informado como nadie desde que eras un niño delgadito pequeño ahí en la pantalla hasta pues estudio estadio yo recuerdo hasta hasta hace nada que que seguías ahí es una pena me da mucha pena la falta de educación Jesús a mí me pasó lo mismo en antena 3 y no por jubilación pero no es que te vayas que es lógico aquí nadie está perenne en un cargo es que las formas se han perdido yo espero que no sea en todas las cadenas en mi ex cadena y en la tuya parece que sí pero espero que no ocurra igual en todas la educación las formas no deberían perderse y es lo lo que nos hace mantenernos como seres humanos dignos después de de dar toda una vida en tu caso a una misma cadena de televisión ojalá eso se aprenda pronto y la educación no la pierda mi querido Jesús Álvarez un abrazo inmenso gracias por tu tiempo a ver muchas gracias muchas gracias a ti y bueno y eso que yo que me he jubilado pero de televisión me han jubilado de televisión española pero yo sigo al pie del cañón porque yo creo que uno es periodista hasta la muerte uno no es periodista de 8 a 3 de la tarde como los médicos me imagino que tampoco son médicos de 8 a 3 de la tarde sino que son médicos las 24 horas al día ahora estás en lo mejor en lo mejor de tu carrera ahora mismo pero alguien alguien sabrá entenderlo alguien sabrá entenderlo bueno pero que oye pero que yo que yo estoy buscando yo estoy en conversaciones para hacer cosas y creo que que con proyectos que no me he querido escuchar para hacer en televisión pero que insisto que yo agradezco mucho que las 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 empresas bueno pues son son empresas por encima de las personas que circunstancialmente ocupan cargos directivos eso lo hemos dicho siempre pero que yo agradezco agradezco sin duda todos estos años porque hay el privilegio de haber trabajado en un medio como Radio Televisión Española que me ha permitido pues estar en los grandes momentos y disfrutar de los grandes acontecimientos del deporte en los sitios donde como vulgarmente se dice cualquiera mataría por estar Jesús Álvarez un abrazo inmenso compañero gracias igualmente gracias a ti gracias amigos es curioso porque Elena Sánchez la presidenta de Radio Televisión Española cumplió los 65 el 26 de diciembre pero ahí sigue Jesús los cumplió el 22 de febrero y el mismo día se fue María Ángeles es como decir que si quieres permanecer en el ente público has de tener un partido que te apoye y una parte del carnet en la boca no lo sé yo quiero pensar que no es así quiero pensar quiero pensar que hay una legislación respecto a los trabajadores de Radio Televisión Española que bueno que que regula sus sus actuaciones sus momentos de jubilación igual que lo hay en la administración según escuchaba la historia de Jesús Álvarez pues que para mí es pues imagínate esa historia de la televisión y dice lleva 47 años yo llevo 46 años de servicio igualmente me es muy familiar lo que contaba y cómo es posible que a una persona que está en plenas facultades que tiene más sabiduría más experiencia que conoce lo que se trae entre manos mejor que nadie y mejor que nunca pues sea de alguna manera despreciado pero en el caso de los funcionarios sí que tenemos la oportunidad o la posibilidad de pedir la prolongación de la vida laboral hasta los 70 es el tope máximo yo ya lo hice el año pasado porque yo el próximo mes cumpliré 66 a los 65 solicité tres meses antes de cumplirlos lo solicité te lo pueden autorizar o no en mi caso no hubo ningún problema me lo autorizaron y aquí sigo trabajando y efectivamente bueno pues cuando termine este periodo que espero llegar hasta los 70 pues tendré cumplidos 50 años de servicio que no está mal 50 años cotizados yo me lo tomo a broma y digo que me van a poner un busto en la entrada del ministerio del interior porque realmente no creo que haya muchos funcionarios tan miedos como yo pero en cualquier caso es muy lamentable es muy lamentable que después de un montón de años de un montón de trabajo bien hecho y de los que han sido tus compañeros que hoy están por encima de ti pero que no se puede olvidar que casi empiezan juntos ¿cómo es posible que la gente se olvide de su origen de su procedencia ¿no? de los que muchas veces te ayudaron de alguna manera a que hoy estés ahí yo no creo que esto tenga que ver con partidos ni con ideologías tiene que ver con las personas las personas han de ser realmente honestas honradas pero se han perdido las formas es decir yo no digo antes antes se jubilaba alguien que llevaba toda la vida y le regalaban un reloj yo no digo eso yo no digo eso pero que le digan adiós sí que le inviten al despacho y se lo expliquen sí bien pues no lo hacen las cadenas de tele es que es muy incómodo imagínate a esta señora teniéndole que decir a un personaje porque es un personaje Jesús Álvarez ya bueno pero entonces ¿qué pasa? que Elena es una cobarde sí ¿para qué está en el cargo? sí si está de presidenta de televisión española está para eso para estas estas cosas domésticas tan incómodas pues nadie las quiere bueno esto está bien que la gente se retrate muchas veces vivimos engañados todos y tú también Albert has comentado que te has visto en situaciones igual y todos nosotros 15 años ahí y ni adiós a mí después de 32 años de Moncloa salí os puedo decir que cuando salí fuera de las verjas me tuve que sentar en unos bancos que hay que hay una parada del autobús porque iba descompuesta absolutamente descompuesta no me podía creer no me podía creer que me hubieran tratado de semejante manera bueno pues entiéndeme que ¿quién te hizo eso? no es así ¿quién te trató? cuando yo decidí decir ponerlo en conocimiento de mis superiores que esto era debía ser el mes de junio que en septiembre saldría mi libro que se titulaba de aquella manera y que contaba lo que contaba enseguida se echaron manos a la cabeza investigaron pidieron datos a la editorial a la editorial de la espasa del grupo Planeta y solamente con el título y con el subtítulo la vida política y privada de los inquilinos de la moncloa eso fue suficiente para que me criminalizaran me crucificaran y me invitaran a marcharme lógicamente yo lo que quería era irme quiero decir que yo ya tenía preparada la salida que me costó mucho salir de presidencia al gobierno y encontrar un sitio donde ir tengo que reconocer que dicho esto cuando ya tenía mi bueno pues la autorización para trabajar en víctimas del terrorismo en el ministerio del interior pero como el papeleo es tan lento en la administración y todo es tan pesado yo veía que llegaba el mes de septiembre salía mi libro a la calle y yo no quería estar todavía en presidencia y le pedí a Alfredo Pérez Rubalcaba entonces ministro del interior que en paz descanse que me sacara de allí y gracias a él en julio estaba fuera imagínate julio y en septiembre se publicó mi libro muy lamentable a ti te echan de Moncloa de malas maneras por sacar un libro en el que te has callado lo peor es que nadie había leído nada yo sé cosas gravísimas que me has contado y que en el libro no están tú te mordiste mucho la lengua no las contaré nunca hay muchas cosas que no contaré jamás mañana más información confidencial gracias por estar ahí por seguirnos por ayudarnos gracias a cada comentario que realizan a través de el canal de youtube o de iVoox lo leemos todo y recuerden hay un teléfono buzón de voz lo que quieran déjenlo ahí y también le escucharemos a usted 649-532-435 649-532-435 gracias por su confianza estás escuchando castillón confidencial sucesos entrevista debate y y y Número 2 Número 2